Buenos días, yo soy Salim Abulmouna, soy cónsul de Turquía, represento cinco estados, entre ellos el estado Yaracuy. Muy importante haber escuchado todas las preguntas anteriores que han hecho los periodistas y nosotros llamamos a las personas que tengan productos para exportar, que usen las embajadas, las distintas embajadas que nosotros aquí representamos. Hay oficinas comerciales, hay muchos productos que yo creo que son para exportación. Tienen que promover y promocionar esos productos, usen los caminos diplomáticos, usen los caminos de la embajada, existen bases de datos, existen cámaras de comercio, como dijo mi colega de España, existe la cámara venezolana española, también existe la cámara turco-venezolana que funciona en Caracas y hay mucha información. Podemos ver muchos productos de Turquía que se están importando hacia Venezuela. Es importante resaltar que están saliendo de exportación desde Venezuela hacia Turquía. Ya se han mandado café verde para su procesamiento allá. Ya estamos colocando muestras venezolanas, específicamente del estado Lara de Piña, en el mercado turco, como también todo el mundo sabe que el frijol chino se está exportando muchísimo hacia las zonas de Turquía, obviamente. Dicen que no hay camino para la paz, que la paz es el camino, para la diplomacia también, la diplomacia es el camino. Por eso nosotros representamos nuestros países aquí, en Venezuela, somos amigos del país, de todos. Nosotros nos apoyamos y como hoy estamos representando a nuestras embajadas aquí, nosotros también representamos a Venezuela ante nuestras embajadas. Entonces vamos a usar los caminos correctos aquí, mucho, mucho por hacer en Venezuela. Para hacer negocio y que desarrolle la economía debe haber un ambiente de paz. Usted el mensaje que le daría, no solamente a través de los medios de comunicación, sino al pueblo venezolano de mantener la paz en el país, a los que están afuera, de dejar de hablar mal de Venezuela, porque eso afecta a todos. No solamente afecta a un gobierno, sino afecta a sus empresarios y afecta a los ciudadanos. Nuestra posición, lo digo por mi persona y creo que es la posición de todos, es que estamos aquí presentes. Cuando estamos aquí presentes, estamos llamando un mensaje de unidad entre naciones. Yo creo que esa es la mejor respuesta que podemos dar. Gracias.